Camila, nuestro campamento está cada vez más cerca. Sí, Javi, estamos muy emocionados y queremos motivar a todos los jóvenes y recordarles cuál es el propósito principal de este campamento. Sí, el propósito de este campamento es llevar a gente que no conoce de Cristo, que realmente necesitan de Él. Ahora te presentamos un desafío, que es invitar a tus vecinos, amigos conocidos o parientes que no conocen a Cristo. Entonces, jóvenes más que en sobres, tomen este desafío como suyo. Animate, esforzate y acepta el desafío. Gracias.